Sin tu cariño me quedé y estoy rete contento Y aunque en un tiempo te adoré, ahora nada siento Solo me duele la traición tan cruel que me juzgaste Será una deuda de dolor que tengo que cobrarte Si te encontraste otro querer que te haga buen provecho No más acuérdate mujer de todo lo que has hecho Tú has de saber que en el amor la ley es respetada Lo que se hace a un corazón que el corazón lo paga No es que quiera desearte la destilla Ni tampoco una gran felicidad Porque poco me importa ya tu vida Pero quiero que pagues tu maldad Si señor y la tienes que pagar Y muy cara De fe de Dios que sí Es mi costumbre en el vivir De todo ser amigo Más el que amargue mi existir Que cuente un enemigo La que me hiere el corazón Ha de ser a la buena Y la que lo haga con traición Ha de pagar mi pena Si crees que ya te perdoné Estás equivocada Porque en las cosas del querer No se perdona nada Y el que nunca ha sentido amor Que diga que es muy pobre Y el que perdona a una mujer Que diga que no es hombre No es que quiera desearte la destilla Ni tampoco una gran felicidad Porque poco me importa ya tu vida Pero quiero que pagues tu maldad